hola soy fluchy nick y sean todos bienvenidos a mi primer sketchbook tour 2023 hace bastante tiempo y quería hacer este vídeo pero acá me encontré la bandera y el tiempo pero pero bueno detalles la verdad esto es de la marca sakura de 13 x 21 aquí están las especificaciones en pantalla por si le interesan a mí me gustó mucho sobre todo el tamaño es súper transportable así que es una de mis favoritas bueno me encanta al inicio de la página está la fecha en que él inicie y cuando yo termine que fue en febrero hasta noviembre de 2023 ahí yo lo decoré con stickers que yo imprimí de one piece eran cosas que encontré en mi galería y una de legochi y haru porque no sé me gustan mucho y también está esta página y que les pide a mis amigos que dibujar con su propio estilo también hicimos como una pequeña dinámica de dibujar un personaje de del gato con botas así que eso mira qué adorable esa medusa estaba muy bonita me encanta y bueno cuando yo el momento que yo compré el sketchbook hice las pruebas entonces probé con los plumones vi algunas referencias en pinterest entonces dibujaron las bocas y eso fue el resultado literal ahí está fox de star fox roger que es un personaje que digo muy constante así que para verlo claro esto fue un día antes de san valentín yo hice una dinámica en instagram en cual era dibujar cuatro chips entonces yo elegí los que fueron más comentados y elegir sólo cuatro y tuvo que eliminar uno en cual fue el lumity que es el chip de luz y amity el sonami ahí arriba está bowser por luigi y ahí está la muerte por el lobo de shirk en cual es una de mis chispos pero el resultado también está en mi instagram por si le interesan verlos estos fueron unos gravatos que hice para practicar poses me gustan mucho como la gente hacen manchas con los con plumores o con destacadores así que yo lo probé para tener más dinamismo al momento de dibujar y se puede ver como la línea de acción que hice en ese espalda de ese señor raro y también un dibujo del señor lobo de la película de los tipos malos el cual también lo dije mucho en ese año lo amo mucho bueno aquí no hay mucho que destacar en sí son sólo prácticas de hocicos de lobos porque dibujé dos lobos en esta página y la siguiente que éste es cristal de starfox y también está haciendo pruebas de crayones porque quería saber cómo reaccionaba el papel y la verdad me di cuenta que mancha mucho pero igual me gusta cómo queda así que ahí quedó y aquí tenemos a wolf que también de starfox esto fue una combinación de tempra crayones y lámises que también lo digitalicé y lo mejoré no se ve muy bien aunque sí me gustó algo aquí usé tempra café para hacer manchones para hacer espaldas y lo que me sobró hice este árbol que no me dice nada no me gusta hacer no sé por qué lo hice estos fueron pedidos de twitter yo les pedí que me digan un personaje y lo dibujo así y ahí hice como cinco páginas completas creo ahí tenemos cuántas tres personajes algo no sólo seis hay otros de videojuegos de anime si ustedes lo pueden reconocer ahí están y esto es también una de mis favoritas aquí está diane y mister wolf de una escena y esta jaeta esto lo hice cuando terminé la temporada y dije no vamos a bajar necesito dedicarle un dibujo no 234 mucho así que le hice como unos todos y me encanta ese haida chiquito la risa también dibujé a tada no tengo yo no sé por qué nunca lo publiqué a mis redes sociales no importa aquí también unas fuchis chiquitas un personaje y una señora vampira no sé lo encontré en pinterest y me gustó mucho el resultado igual que este señor demoníaco esto otro dibujo x la verdad no sé qué podría comentar estos son personajes de harry potter que mi hermano me dio por las inscripciones del libro porque me estaba leyendo estos son personajes de hit latino de un cómic chileno el cual le hice van a cuando le termine más cosito de roger roger y nicolás que el pirata lobo creo que van a ver muchos de ellos dos sobre todo de roger ahí estaba practicando como estaría estirando esto es diane y señor lobos de nuevo para un ticto que hice cual no me gustó no me gustó el resultado como le hice menos del vídeo siempre quise digitalizarlo pero no sé en qué estaba un dibujo en un boceto de risitos de oro no sé por qué jamás lo terminé igual que para las piernas y ahí está roger de nuevo de nuevo roger con una ropa más moderna ahí está pedro pascal con donatelo creo que había seguido el trailer de las tortugas ninjas y de nuevo señor robo y diane hoy esta página también es mi favorita robin hood había visto la película de ese mismo día y también hice a diane con la señora tarantula me gustó como lo pinté esto le hice todo con plumones y había comprado estos plumones de rociados bien bonito así que eso fue una combinación con lápiz y todo me encanta el de robin hood lo digitalicé y le hice muchos cambios ahí pueden verlo en pantalla un sketch rápido que hice de las tofas cuando vi la primera temporada no me gustó la cara no se presentaba pedro pascal esto lo hice basándome en la música de rata blanca específicamente mujer amante y la leyenda del hada y el mago canciones muy buenas por si acaso bueno esta es una digamos una hoja de referencia que para practicar a nick y también dibujé al guidión que me enseñó tan bonita miren lo que gordito y como por la esquina dibujé a un océ de poca que ahí está su instagram que dibuja súper bacán y me gusta mucho su océ así que le hice un falar súper rapidísimo la verdad aquí practicando cuerpos gordos me gusta mucho dibujar cuerpos variados y también dibujar mucho el cuerpo humano así que ahí está mi práctica aquí dibujo bastante random puede decirlo aquí está el poste del gato con botas mi función a mí yo sé que está censurado porque están de nuevo y la princesa tiana de la princesa y el sapo le pregunté a mi mejor amiga que quiere que le dibuja y me dijo esto y yo le di que tomo la página también lo que se me va a ver son ideas de cómic y de story war que publicaba en tiktok y otros cómics y jamás lo he hecho porque nunca supe cómo hacerlo o no tenía bien las ideas por ejemplo está caliope de nuevo que es la gata con este oso que se llama magnus era este vídeo de h o cero coco una cuestión así matemáticas y otra idea que tenía que decía caliope sólo tiene dos figuras paternos uno de pedro pascal y otro es magnus bastante simple la verdad pero no sé me gusta mucho dibujar los dos sólo que no lo hago muy constante y pues también tengo ahí ideas de mi tarjeta de presentación el cual se hizo realidad que se pueden ver en pantalla esto lo usaba cuando iba a eventos ojalá volver muy pronto ok y ustedes se preguntarán por qué hay tanto dibujos de la muerte del gato con botas es porque te gusta sí pero es porque yo tenía una comisión en ese tiempo y se me perdió la práctica dibujarlo así que ahí está ahí está y yo también muriéndome y quemándome no sé qué me había pasado no recuerdo bien ahí está otra fluche que sobre exagerando en las expresiones cuando llegué a una cierta cantidad de números en twitter y en nissan creo y hay unos palabras de nami y bonhackock de one piece que era para unos postes que jamás los hice el cual me da pena porque me gustaron mucho los bocetos pero ahí se quedan como bocetos y también mucho más adelante son ideas de póster que quise hacer como de la princesa peach y de la princesa rosalina el cual también se cumplió esta sí se cumplió la peach nunca se pudo terminar pero ahí se queda creo que nunca la vendí ahí se quedó y tengo otras ideas de stickers ahí también tim que a las monitas de twice y xxi no sé nada de ellas las dibujo que me parecen bonitas y este personaje de genching el cual no me acuerdo jamás jugado genching así que era para probar aquí es un momento histórico para mí yo en ese momento me junté con todo nunca es una de mis artista favorita y cosas del destino compartimos están juntas así que yo le pedí que dibujar en mi sketchbook y me sentí mentes de agua algunos para dar que hice de todos de sorrida esa huesa con pixel y ahí arriba hice a mis sociales como un mini diálogo que hice como es una cuestión súper tonta que dice tim poto tim teta una cuestión así y se puede dios mío se los presento el space es una hiena es gigante tiene arco cicatrices en un ojo tuerto y allí al lado tengo unos pocitos de sticker que solo uno lo cumplí cree que es el mario gato pero que se monta aún no había visto la película pero ahí está haciendo yo intentando ser ver siempre y allí está haciendo a luffy a luffy guatón y unos para dar de un amigo que él tiene unas chicas monstruos y son muy lindas prácticas muchas más prácticas prácticas uno digo que censuré unas fluches tristes no sé por qué estaba triste la verdad y ahí dibujé también los tipos malos cuando estaba de primer aniversario pero era lo único que pude hacer en ese momento y un fanart bastante bonito de banjo y kazoo y me gusta mucho ese juego aunque nunca lo terminé pero me encantan los personajes ahí están de nuevo banjo y kazoo y pero del último juego que no me acuerdo cómo se llama pero son como medio cuadrados estos dos conejas que son del webtoon de 36 y su cupido en síganlo en cual yo lo chipeo pero es incorrecto chipearlo porque los dos son gays pero ahí estoy dibujando lo hice para weyar pero puta son lindos déjame y pues tiktok me hizo ver a luigi con el vestido de peach así que ahí también lo dibujé también a peach con el traje de luigi ese mismo día había hecho una pintura lo que me sobró mucho mucho color rosado y café entonces decidí hacer dibujos con eso pero la verdad no salieron tan bien solo de esa bufón salió bien las demás no sé qué son y va a ser una de isis pero no no salió de todos otros personajes hay allí sea a kitty y a perrito porque los mismos actores originales habían estado a la med gala y me gustaron mucho sus trajes pero jamás había hecho bien ese forma porque ese mismo día había tomado un hiatus digamos en dibujar o tomar las redes sociales y está buen del del fortnite de no el lobo de la muerte en este cosas que me enseñaron de mi cabeza esa cabeza de calabaza y que era para un reto de tres colores al parecer don king kong que evite caso usted se acuerdan de caso y otro luigi porque ya había visto la película entonces ya tenía el todo el derecho de dibujar ahí se coño de nuevo de nuevo el vestido me encanta había un grabato de discor que me salió no sé qué no sé qué onda y ahí está mayo y sony y wolf de starfox de nuevo no sé qué tengo con los lobos de verdad y este pose chiquito no sé si ustedes acuerdan este tren de tick tock de la 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 lo que ok había hecho con haro y legochi me gusta mucho la verdad y la otra página lo hice con un meme que se llamaba zorra artística y entonces lo hice con mi función otro personaje por ahí también está haciendo algunas pruebas de diseños de tatuajes que yo querría tener como la daguita de gatito o el jolly rocket de luffy ojalá tenerlo en mis brazos ojalá no voy a pronunciar su nombre porque no sé cómo se dice pero es un personaje del último celda que salió y al lado de ahí una storyboard para una tarea de animación en cual no lo hice porque se me ocurrió otra idea y ahí hay un de gorilas que hice por una tarea de escultura y ahí se ve el storyboard definitivo de la tarea que sí hice y que está muy feo pero la verdad no importa una nota es una nota y ahí está un panel de sanji en cual siempre quise dibujarlo pero no sé qué cosa me entendría no sé lo he hecho como ya tres veces y está bien pero no me gustó el brazo como me quedó no sé qué pasa acá y mucho más más prácticas más prácticas una referencia completa de roger y un panel horrible bueno hasta yo digo odio esto ahí se ve completamente al conejo steampunk que siempre dibujó que siempre estaba presente a la mucho más dibujo mucho más dibujo de roger ahí dice otra persona que no me acuerdo cómo se llama pero es muy lindo intenté hacer ese tren de barbie que había visto en twitter pero ahí quedó como boceto los primeros dibujos que hice de miguel de spider verse otro para mucho en esta lista también está risotto de yoyo y el debajo también otro personaje que ahora no me acuerdo cómo se llama creo que está terminando la parte 5 también dibujar a la muerte con la misma ropa del personaje de lado porque siempre pensé que era la razón por zona de clientes son iguales más diseño de personas de roger y otro personaje que es la murciélaga de antes más personas que está diseñando nuevos josés más personajes no puedo decir mucho por ahora porque es parte de un proyecto que estoy creando y ahí está una hoja completo de mi persona está intentando cómo hacerlo adoptando un nuevo estilo entre comillas y diferenciarlo con la calliope porque mucho me han dicho que se parecen y yo no 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 tiene que parecerse no no entonces está haciendo esa diferencia en sí como del estilo aquí está tallan así en cuerpo completo al lado de forest y pero pero aún por un fanar que me ha hecho y también está miguel con la yla está haciendo unas pruebas para unas comisiones que tenía planeado hacer y bueno no se ve por la por la cámara y porque estaba en lápiz rojo pero hay dios que a yorno ya yo el link que hice para un por un dibujo en acuarela que hice para un tic toc aquí como digamos una prueba si yo tendría una fuerza y real entonces le diseñé como al estilo de kimono que es el estilo de las fuertes japoneses que juegan para mí me da mil de vida y hay otro dibujo del lobo y de ayer guau qué sorpresa y este ratón medio raro es de una serie que literalmente se llama los motor ratones de marte es una serie de los 90 y de mí son muy curiosos también dibujé a esta aquí skin de forma que yo la tengo y como pueden ver este es como un recap de todos mis fotos musicales siempre lo hago antes de cumplir años entonces era como el resumen de mis 19 años muchos dibujos de animales a tinta que lo hice sólo para soltar la mano no sé qué quería hacer la verdad más también hice ese furro de fortnite y también estos positivos que hice para una comisión y ahí estoy yo cuando cumplí 20 años y que esto lo hice en mi cumpleaños que es el 23 de julio por si acaso otro diseño de más personajes creo que es de los primeros diseños que tengo de ella que también no lo publicó también de ellos que tampoco voy a mostrar más prácticas de cuerpo y sea hobby de spider el spider punk y ahí está vez como digamos una hoja más completa no me gustó como me quedó pero esto sí me ha agradado bastante este resultado más con el post it este está bueno esto también dice este personaje de animal crossing y lo hice todo grafito que me manchó toda la hoja pero no importa también hice algunas prácticas de narices gente negra y bjork porque amo bjork estos son pedidos de instagram también por ejemplo me han pedido dibujar a roger otro roger pero con una ropa más moderna de no al señor no no sé cuántas veces he dicho su nombre de verdad ahí está el diablo y al maíz morales usó rock y flor ya y de nuevo ves pero les pico una abeja blitz crees se llama de gelula voz abocado twilight y esta mapache linda es también un personaje la muerte el spider pong gato el black brock freddy y el gato kit y guasos chilenos y estas hojas le hicieron mis amigos cuando porque siempre les pido a que reír mi hijo así que eso este es mi favorito porque ya dice volver me andando dios mío este es un boceto para un tick tock de este audio no se completó como este que también es de otro audio que encontré en tick tock que jamás lo hice ideas de dibujos de post ahí está todos mis oces ahí está lego chico la ropa de la muerte que la misma manga había publicado más bocetos otro bowser caiman de drojedoro y saclan proponí que también lo publica en instagram bartolomeo de one piece se puede ver el storyboard completo para una tarea que hice elegí una cena del gato con botas porque como que estoy un poco normal con el gato con botas cierto sí y un dibujo de luz visto lo cual no me gustó creo que fuera por las caras pero lo demás también creo no sé ahí lo dejé y pues no podemos mostrar todos dibujos porque es del pacto del proyecto lo único que puedo mostrar es esta dayan todo bonita hasta yo digo te amo pero así no puedo mostrar más porque uno youtube no me permite y dos porque no quiero bocetas de una comisión dibujo que encontré en pinterest había visto unas chicas así bien bonitas se le hice como furra personajes de su tope ustedes se acuerdan de jack jack creo que es el primer diseño de judy ese dibujo también lo publicé en mi instagram lo digitalicé esto era para un animatic de la canción de hola de miranda de lobo y dayan y ahí se quedó no sé algunas ideas de algunos cómics que tenía planeado y un few no sé qué le pasó a ese few los personajes de mortal kombat 1 pero furries más dibujos de mortal kombat está vihan sub 0 esto era para una tarjeta de cumpleaños más personajes de mortal kombat 1 había tenido una mini inter fijación hacia ellos y pues parte de esta inter fijación dibujar roger nicolás como si fueran parte del juego me imagino que tendrán un diálogo no sé más diseño de personas que más diseño y ya estamos en la última página ahí está bullfrog del capitán laser hack hasta yo digo es la última página y ahí está mi persona inspirado en el ramón a flowers cuando tiene esa mochilita de estrellita y ahí puse mi monito y pues también otra junto con mis amigos les pedí que dibujaran y también me dibujaron un rollo y hay un sticker bien bonito ahí está cj de este hueco y ahí está listo eso mi gente ya terminé el sketch book tour lo siento mucho si fue muy largo comenten que les apareció el vídeo y cuál de todas las páginas fue su favorita y que le gustaría que yo terminara o la digitaliza no se olviden de seguir en todas mis redes sociales tengo twitter instagram y tiktok soy muy activa así que eso gente nos vemos bye no 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 no